Gracias a nuevo Renault Clio, ya no tendrá zonas oscuras al conducir por carretera de noche. Está equipado con un sistema de encendido automático de las luces de carretera que funciona gracias a una cámara colocada en la parte superior del parabrisas. Para activar la función solo tiene que girar este casquillo de modo que el símbolo auto quede alineado con esta marca. Al conducir de noche este testigo le indica que el cambio automático de las luces de carretera está activado. Una vez activado el cambio automático de las luces garantiza el cambio de las luces de carretera a las luces de cruce y a la inversa en función de las condiciones de iluminación y de los vehículos que circulen por delante de usted sin que tenga que realizar ninguna acción. ¿Cómo funciona? La cámara permite visualizar el entorno para que el sistema active automáticamente las luces de carretera, si la luminosidad exterior es débil, si no hay ningún vehículo delante del suyo o si no se ha detectado ninguna fuente de iluminación siempre que la velocidad sea superior a 40 kilómetros por hora. Las luces de cruce toman el relevo cuando se cruza con otro vehículo o cuando le adelanta un vehículo o en caso en que su velocidad sea inferior a 30 kilómetros por hora. Del mismo modo cuando entra en una zona con iluminación pública las luces de carretera se apagan. Para desactivar las luces de carretera automáticas gira el casquillo hasta una posición distinta a auto. Al empujar la manilla desactivará las luces de carretera automáticas y activará las luces de carretera manualmente. Para que el sistema funcione de forma óptima procure que la cámara no esté oculta por posible suciedad, barro o nieve, por ejemplo. Ahora ya conoce todos los beneficios de la tecnología de cambio automático de las luces de carretera la cual le garantiza comodidad y seguridad durante el proyecto. ¡Buen viaje con un nuevo Renault Clio!